Pasión Tricolor, 10 años junto a vos, la radio del hincha que digo gol, que digo gol, golazo, golazo de Vergés, levanta la hinchada acá en Pasión Tricolor Tour Nacional, Nacional, mirando todo desde arriba, siguiendo sacando ventaja en la anual a los 37 del segundo tiempo, cuando no el capitán y goleador del siglo XXI Gonzalo Vergés, una buena jugada, Nacional maduraba el primero, llegando, tocando ahí notablemente abrieron la cancha entre Treza y Trazante, Treza se la tocó para Trazante Trazante la mandó, pivoteó, aguantó la marca de Alejandro González, se escapó del zurdo Lama lo aguantó como hace Vergés en el área chica y la cruzó notable al poste derecho de Long lo fusiló, golazo, el capitán de Nacional Gonzalo Vergés, argentino, 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 argentino Nacional 1, defensor 0, Vergés, Nacional o más y faltaba afinar la última, faltaba el último pase, nutrir a nuestro goleador, al capitán a Gonzalo Vergés, bueno a Demi Martínez que levantó muchísimo en los últimos minutos abrió la pelota para Treza que se volcó por derecha, la combinación contra Sante que va, va, va la metió muy bien por abajo para el capitán que aguantó la marca de dos defensas, los esperó esperó encontrar el hueco y allí conectar el remate potente para vencer al arquero Long y poner el primero, faltaba ajustar la última de un Nacional que fue más que el Violeta en el primer tiempo y en la primera clara que tuvo, generó la ventaja viviste el gol con pasión tricolor no manda a correr Carvalho, lo tiene Nacional, el pase por arriba, viene, 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 viene pica y gol, pica y gol, pica y gol, pica y gol, gol gol Cogo gol golazo de Nacional golazo de Nacional que lo liquida Ayrton Cogo invirtieron los roles Carvalho se recostó a la izquierda y largó en carrera Cogo que pisó el área y ante la salida de Long se la jopió por arriba se abraza Ayrton Cogo con el Seba Fernández la ley del ex Ayrton Cogo que con Giordano venía levantando partido a partido notable pase de Felipe Carvalho invirtieron los roles Cogo quedó de punta quedó de cara al arco, salió Long y se la jopió por arriba de empeine picó y se metió, pegó en el techo del arco Nacional 2 defensor 0 lo liquida el decano jugando con uno más Cogo Nacional lo más y cuando empezamos a fruncir el ceño por lo que estábamos mirando en este segundo tiempo que no nos gustaba un Nacional que no llegaba, que no lograba y ganar jugadas para liquidarlo apareció de la mano del cambio de Giordano Carvalho un gran pase en profundidad para un Cogo que va también se despliega muy bien siempre ocupando los espacios y una definición exquisita por arriba del arquero que salió a buscar la pelota para poner el segundo gol y ahora sí, más tranquilidad que nunca para liquidarlo cuanto antes viviste el gol con pasión tricolor ahora robó Carvalho, ahora vamos por esta la tiene Brian Ocampo, frontal del arco va a encararla, se viene el pase ahora buscando a vecino el remate de afuera ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Trasante! ¡Trasante! ¡El tractor! ¡Trasante! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golada! ¡Eh! ¡Golada! ¡Golada! ¡Se van para el parque Rodó con la goleada! ¡Que se lleven la canasta para el parque Rodó! ¡Trasante! ¡Y un golazo poniéndole la frutilla a un volante todoterreno! ¡Marca! ¡Corre! ¡Mete! ¡Y le pega de afuera y hace gole! ¡Trasante! ¡Y un golazo de afuera del área! ¡Nacional 3! ¡Llevense la canasta para el parque Rodó! ¡Defensor 0! ¡Nacional Lomás! Y un triunfo fundamental para Nacional Partido liquidado Gran jugado Campo por el centro El rebote Y que pegada de Trasante Si algo le faltaba a Trasante para destacarlo Era esto Un golazo de afuera ¡Al ángulo! Pero al ángulo Inatajable para el arquero Tercero de Nacional Nacional 3 Defensor 0 Liquidado Ahora sí Viviste el gol con Pasión Tricolor Pasión Tricolor Diez años transmitiendo emociones Nacional nos une Pasión Tricolor Pasión tricolor ¡Gracias!